Bueno, muy buenas tardes, agradecerle al Vicegobernador por venirnos a acompañar, a la Intendente de Allende Sabina Acosta, a Sandra Recala, diputada por el circuito, un día histórico para los maquinchenses y la región sur, ¿no?, de poder recibir este evento tan tradicional para todo el valle y para Allende en especial que lo podamos compartir en la región sur con todos nuestros habitantes. Bueno, Sabina Acosta, la organizadora del evento, se podría decir. Teniendo una hermosa comisión central organizadora que hace 71 años que organiza la Vuelta al Valle, mirá la hermosura que es esto, y bueno, era una asignatura pendiente traerla a la línea sur y bueno, la promesa era maquinchado y acá estamos, y bueno, hay otro día más mañana, contentísima, el pueblo de maquinchado nos recibió con los brazos abiertos a corredores internacionales porque hay colombianos, uruguayos, chilenos, más todos los argentinos, más la gente de Allende que está corriendo, así que que todo sea con felicidad. Bueno, y la legislatura, acompañando la legisladora del circuito, Sandra Recal. Sí, la verdad que muy contenta, acompañando todo este proyecto que ha armado Sabina, acá con Marcos, de traer la Vuelta al Valle a la línea sur. Te imaginas que para todos quienes vivimos en la línea sur, este es un acontecimiento único, por primera vez tener esta vuelta acá, así que, bueno, muy agradecida, muy contenta, ni hablar que tenemos la presencia del vicegobernador, así que bueno, una fiesta completa para toda la línea sur. Bueno, vicegobernador, su palabra. Bueno, muy contento, muy feliz, el deporte integra y creo que este esfuerzo que ha hecho la comisión organizadora y sobre todo la decisión que tomó Sabina, de que tengamos dos etapas aquí en la región sur, habla de esa capacidad que tiene el deporte de integrar en una provincia como la nuestra, donde la integración provincial es una tarea diaria y cotidiana, el esfuerzo que en este caso ha hecho la comisión organizadora, municipio de Ayer, municipio de Maquinchao, en el gobierno provincial, creo que se ve coronado por esto que estamos viendo hoy aquí, en donde una competencia deportiva de tanta relevancia para la provincia, para la Patagüe y también para el país, porque es uno de los grandes premios que tiene el ciclismo nacional, que se lleve a cabo aquí en la región sur de la provincia, obviamente para nosotros es importante, porque está integrando nuestro territorio, está integrando las comunidades y está integrando los ríos negrinos. Gracias. 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 Gracias.